Bueno, ahora vamos a empezar con la sección de empleo y prácticas, que es una de las más importantes, de las que más nos preocupan tanto a vosotros como a nosotros. En primer lugar, yo quiero anunciar que está abierta la convocatoria de becarías de este año. Ya hemos tenido una serie de candidatos. Las becarías, no hagáis caso a la viñeta de Forges, por favor. Las becarías, son siete puestos de becarías, de diez horas cada uno, de diez horas semanales. Dos son para hacer los proyectos del campus, muchos de esos proyectos se realizan, o sea que es una buena forma de tomar contacto con la realidad laboral. Los otros puestos son más asistenciales a las propias necesidades de la carrera. Fundamentalmente, tienen que ver con la gestión del aula de maquetas, que es primordial para nuestra actividad. Sabéis que tenemos una supermáquina cortadora láser, además de otras herramientas de fabricación digital. La tenemos desde hace unos meses. Antes vivíamos todos sin ella y ahora parece que no podemos. Entonces, una de las funciones de los becarios es hacer esa formación de fabricación digital, puesto que esta máquina no la puede tocar todo el mundo. Y luego, además, ayudar en la organización de viajes, en la realización de publicaciones, en las exposiciones, en hacer el manejar la web y el Facebook de arquitectura y el archivo digital. Y bueno, esas son. Entonces, yo os animo a que os presentéis. Es una forma de aprender lo que es el trabajo y de asistir a que la universidad funcione mejor y se puedan hacer una serie de cosas que sin esta ayuda no se podrían hacer. Y bueno, esperamos vuestras solicitudes hasta a lo largo de esta semana para ya a partir de la que viene poder asignaros las becarías y empezar a funcionar, porque eso es, son vitales. ¿Eh? Están pagadas, están pagadas. No tanto como nos gustaría, pero bueno, apañan el asunto. Y bueno, ahora me toca suplantar de nuevo a Manuel de Lara, que sabéis que está de parto con la tesis y no puede estar aquí. Pero es una sección tremendamente importante, porque tengo que decir que la sección de prácticas ha crecido muchísimo en el último año, gracias a las becas Santander, gracias por supuesto al departamento de prácticas, que son unas cracks, las tenemos aquí. Todo el que ha solicitado prácticas las ha tenido. El programa de becas Santander, me ha pedido Manuel que os avise que ahora lo cuentas tú. Hay también unas becas Faro, para prácticas en el extranjero. Y qué más cosas me ha dicho, es que... Ahora os dejo con ellas, que son las expertas, ¿vale? Hola, buenos días a todos y bienvenidos a los de primero. Yo eso, quiero presentaros el departamento de prácticas y empleo y contaros a qué nos dedicamos, qué hacemos y cómo os podemos ayudar. En concreto, el departamento está dividido en dos áreas, prácticas por un lado y empleo. Las prácticas, durante el tiempo en que sois estudiantes, pues podéis hacerlas. En concreto, contaros que podéis hacer prácticas a lo largo de toda la carrera, siempre, bueno, pues teniendo en cuenta que han de ser compatibles con vuestra actividad académica. Y en ese sentido, contaros que funcionamos a través de un portal al que se accede a través del portal universitario. Pero quiero hacer hincapié en transmitiros que esa herramienta, ese software, esa herramienta de gestión, no implica que no haya personas detrás y que estamos a vuestra disposición en el departamento de prácticas para, nuestra labor no solamente es ayudaros en la búsqueda y en la gestión de los procesos de selección, ayudaros a presentaros en los distintos procesos y encontrar oportunidades, sino también orientaros. Y es una labor de nuestro departamento. Y simplemente deciros que detrás de ese portal y esa herramienta online, pues hay unas personas detrás. Y que, pues bueno, pues que sabemos que en los pasillos y eso muchas veces hay un boca a oreja que se va desvirtuando, es el teléfono escacharrado y que lo mejor es cuando tengáis duda de cualquier tipo en lo que se refiere a nuestra actividad, pues que vengáis a consultarnos, a preguntarnos y os ayudaremos encantados. En concreto, en el área de prácticas, las becarias de las que os hablaba Marta, en toda la universidad es denominado el programa de prácticas internas de la universidad. Entonces, pues eso, las solicitudes podéis cursarlas a través del portal en el que os dais de alta y ahí están publicadas todas las ofertas en las que podéis instar a ellas y eso para que nosotros hagamos llegar los currículums o las solicitudes de todos aquellos que estéis interesados a los coordinadores de arquitectura para que ellos hagan la selección. En segundo lugar, contaros que nosotros recibimos las ofertas de los distintos estudios, igualmente en algunos momentos, y si hay escasez, porque a lo mejor en vuestro sector y todo eso, a lo mejor no están habituados a contactar con la universidad, somos nosotros los que llamamos a la puerta de los distintos estudios para ofrecer, oye, hay alumnos que están locos por aprender con vosotros de una manera práctica el día a día, situación real y supuestos reales. Y bueno, pues también así. Pero igualmente, si alguno de vosotros tiene algún contacto o lo que sea y quiere hacer prácticas en algún sitio, pues nada, solamente tenéis que venir a contárnoslo porque es importante que esas prácticas se formalicen. Para el reconocimiento de las mismas, ya la tengáis prevista en vuestro plan de estudios o no, porque la hayáis cogido como optativa, sino también, pues evidentemente, porque el día de mañana podrán constar en vuestro suplemento europeo al título, como una información adicional a toda la vida académica que habéis tenido a lo largo de la universidad. Bueno, por mi parte, bueno, pues deciros eso, que estamos para lo que queráis. En cuanto a becas Santander, también se gestionan desde nuestro departamento y comentaros en este sentido que el programa de becas Santander es un programa eso, que ofrece el banco, de manera que distribuye 5.000 becas a lo largo de todas las universidades españolas. La distribución de las becas, aunque querríamos que nos dicen muchísimas más de las que nos dan, pues es una decisión que toma el banco y eso funciona un poquito a las proporciones o dimensiones de cada universidad, el número de alumnos que tiene, etc. En concreto, nosotros nos conceden 25 becas. Estas becas son 25 becas de jornada completa, lo que pasa que sería muy difícil, o sea, o salvo los meses de verano y demás, y para que lleguemos a cuantos más alumnos mejor, dar la oportunidad, pues las partimos y las hacemos de media jornada para que se conviertan en 50. Esto parece como lo de los panes y los peces, todo el tema es de multiplicarla para que lleguen a cuantos más alumnos mejor. Y además, pues porque es más fácil que compatibilicéis esa media jornada, esas cuatro horas o cinco de colaboración en un estudio, con vuestra asistencia a clases, prácticas, etc. en la universidad. Deciros que nosotros convocamos cuando sale normalmente a finales de año y pues nada, estáis todos invitados a participar. Deciros que en este sentido la carrera de arquitectura es la más proactiva vida y por haber en becas, porque eso, pues el año pasado 16 alumnos los que, o sea, es la titulación en la que más gente hay que ha conseguido becas Santander, porque sois siempre los que más os movéis y más rápido y estáis sabidos de que se os conceda una. Hay unos criterios objetivos que se publican por nuestro departamento para la adjudicación de las mismas. Simplemente y para no extenderme más, comentaros que nuestro objetivo y nuestro, tenemos el foco puesto en crecer en la dimensión internacional. Para ello está Marta Sánchez, que nos acompaña aquí, que se ha incorporado recientemente a la universidad para dar impulso a toda esa área y por eso también creemos que es muy importante que el diálogo fluya para que nosotros tiremos el dardo allá donde a vosotros os interesa, evidentemente, pues dirigiros y, bueno, pues eso, tanto desde la coordinación de la carrera como por parte vuestra, las inquietudes personales y demás que tengáis y demás, pues venís a contárnoslo y trataremos de dirigir todos nuestros esfuerzos para ayudaros. Y luego, por último, simplemente también comentaros que, como os decía, nuestro departamento es prácticas por un lado y empleo, el área de empleo, pues os ayudará y os también prestará asistencia como una herramienta más para la búsqueda de oportunidades una vez hayáis terminado la carrera y, bueno, pues decir que hay un equipo que se dedica en cuerpo y alma y un poco con el espíritu, sobre todo, de la universidad, que es ese acompañamiento y esa dedicación personalizada con cada uno de vosotros. Y nada, que estamos en el módulo 1 del edificio central, arriba en la segunda planta y nada, pues con las puertas abiertas para los que queráis venir a visitarnos y contarnos. Muchas gracias. Muy brevemente, muy brevemente para puntualizar sobre esto, porque es una leyenda urbana que además me interesa mucho salir al encuentro de ella. Este año, por primera vez, hicimos un recuento de cuál era la situación laboral. Nos interesaba saber qué pasaba con nuestros egresados una vez que salían. Bien, de todos los alumnos que estaban egresados, un 30% estaban trabajando en el extranjero, un 70% estaban trabajando en España. La media de tiempo para conseguir trabajo está por debajo de un mes en aquellos en los que estáis pidiendo trabajo. Muchos de vosotros, directamente, al acabar la carrera, continuáis en aquellos lugares donde habéis estado haciendo prácticas. De los que están empleados, el 95% manifestaron estar o satisfechos o muy satisfechos con el empleo que tenían. Es decir, que no es cualquier cosa que me ha salido para ir tirando. Y luego, de esto ha habido una rotación también muy potente entre vosotros y una comunicación de los empleos, según se va dejando. Tenemos una comunidad de los que están en el extranjero, muy potente, en China, como sabéis, en Shanghái. Si alguno apetece trabajar en China, tenemos allí abierto una sucursal de la UFV. Tenemos otra sucursal abierta en Inglaterra, en Londres. Tenemos algún alumno trabajando en Estados Unidos. Este año se abrió una beca de trabajo en Australia, que podía haber sido más grande, pero alguno de vosotros os dio un poco de vértigo y nadie quiso saltarse a nuestras antípodas en el mundo para poder trabajar. Nuestra percepción es que, tal y como está el panorama, y que todo el mundo dice que está dramático, está dramático, nuestra percepción es todo lo contrario. Y es que el nivel de satisfacción vuestro con el empleo es muy alto y que, sobre todo, la percepción de vuestros empleadores para con vosotros es altamente satisfactoria. Lo digo esto para que no dejéis en ningún momento de buscar a través de la bolsa de empleo esas oportunidades y que no dejéis de contar con ellos, porque desde luego que abren unas puertas que yo no sé si en otras universidades podrán hacerlo y en otros centros, pero aquí nos importáis y creo que es una preocupación nuestra muy potente dónde estáis cuando habéis acabado, porque tenemos una comunidad de alumni que queremos también cuidar y sois parte de la familia de por vida. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a las experiencias de los alumnos de la carrera que han estado fuera haciendo prácticas. Vamos a empezar primero con las prácticas internacionales y luego veremos brevemente las prácticas que habéis hecho en España, que como dice Felipe, también sigue siendo hoy por hoy el lugar donde el 70% de vosotros acabaréis trabajando. Empezamos con Javier Zelaya, que ha estado en Japón. Bueno, muy buenos días a todos. Yo os voy a hablar de las prácticas que estuve haciendo en Japón. Las estuve haciendo en un laboratorio de arquitectura de la Universidad de Queyo para un español que lleva ya 12 años trabajando como arquitecto y profesor allí. Para quien no lo sepa, Queyo es la segunda universidad más prestigiosa de Asia después de la Universidad de Tokio y ya os explicaré más adelante en qué consisten los laboratorios de arquitectura en Japón. Porque el sistema de enseñanza allí en las universidades de arquitectura es muy particular. Entonces, empecemos por introducir. Aquí tenemos Japón. De aquí, lo que más nos importa es que, bueno, yo estuve aquí en la región de Canto. Aquí tenemos una ampliación, ¿no? Entonces, de la región de Canto, las dos prefecturas que nos interesan más son la de Tokio y la de Kanagawa. La capital de Tokio es la propia ciudad de Tokio y la capital de Kanagawa es Yokohama. Ambas constituyen las dos ciudades más grandes de Japón. Hasta tal punto que han crecido y se han fusionado en una sola masa urbana. Todo el área metropolitana que circunda Tokio alcanza a los 40 millones de personas. Es casi la población española. Con respecto a las características de estas dos ciudades, la superficie de Tokio es de 2.000 kilómetros cuadrados y su población de la ciudad en sí son unos 13 millones de personas. Con respecto a la superficie de Yokohama, es unas cinco veces menor a la de Tokio y la población cuatro veces menor. Eso lo que significa es que Yokohama es aún más denso que Tokio. Y es que Tokio tiene una particularidad muy interesante y es que posee como un montón de centros, los cuales son muy densos, con edificios grandes, con muchísima población concentrada, pero luego lo que sucede entre dichos centros es, pues digamos, posee una escala como que recuerda mucho más a los pueblos. Los edificios son muy pequeños, las calles son estrechas, porque en Japón lo que falta es espacio. Y una de las primeras cosas que llama la atención es que no vas a encontrar coches aparcados a ambos lados de las carreteras. En Japón, si quieres comprar un coche, de hecho, tienes que demostrar que tienes una plaza de aparcamiento donde aparcarlo. Es uno de los motivos por los que no hay tráfico. Y no hay aceras. En las calles que no son principales, solo vas a encontrar aceras en las calles principales. En una calle normal no vas a encontrar aceras. Luego, la gente anda por la carretera. Es muy particular. Yokohama, por otro lado, es la ciudad portuaria más importante de Japón y con un carácter muy internacional. Sin embargo, el hecho de estar tan cercana a su hermana mayor, Tokio, pues hace que sea eclipsada y muchas veces nosotros como extranjeros no hayamos oído demasiado hablar de ella. Aquí podéis ver cómo la masa urbana de Tokio y sus alrededores se pierde en el horizonte. Yo estuve en este barrio de aquí, que se conoce como Hiyoshi. En Hiyoshi hay dos campus principales de la Universidad de Tokio. El principal, que es este de aquí, que está destinado a carreras más de letras y arte. Y este otro, mucho más pequeño, para las carreras más de tipo técnico como arquitectura. Sin embargo, en Japón el arquitecto no recibe el título de arquitecto al acabar la carrera, sino que tiene que pasar a un examen nacional. De modo que te vas a encontrar a arquitectos que provienen tanto de la propia carrera de arquitectura como de otras carreras más artísticas. Arquitectos como Kazuyo Sejima dan clases tanto en arquitectura como en otras carreras más de diseño. Esta es una imagen del edificio en el que estuve trabajando. Y a continuación vamos a hablar acerca de los laboratorios. Esta es una imagen de una de las primeras noches que pasamos trabajando allí. El ritmo de trabajo es bastante intenso en Japón. Pero bueno, el caso es que el modo como funciona la carrera de arquitectura en Japón es de la siguiente manera. Los tres primeros años son muy parecidos aquí. Tienes tus clases, tienes tus entregas y a correr. Pero a partir del cuarto año el número de asignaturas disminuye y te unes a un laboratorio. Ese laboratorio está encabezado por un tutor que va a ser, digamos, como tu maestro o tu principal maestro de arquitectura durante los próximos tres años. Y se va a encargar de asignar proyectos reales a los alumnos que les permite acercarse durante estos últimos años de carrera a situaciones mucho más prácticas de la vida real. Entonces, es particular porque los proyectos los puede proponer el tutor, pero también pueden ser propuestos por los alumnos. Y a menudo son los propios alumnos los que se tienen que sacar las castañas del fuego para conseguir construir los proyectos, ya sea poniéndose en contacto con ayuntamientos de la zona, con compañías privadas que puedan estar interesados en el prototipo constructivo que sea que estás desarrollando, con asociaciones de vecinos. Y se aprende un montón en un ambiente mixto en el que colaboran en los proyectos tanto alumnos de cuarto como de primer año de máster y de segundo, que serían equivalentes a quinto y sexto. Yo concretamente estuve asistiendo a Jorge Almazán, que es el español a cargo de este laboratorio en concreto, que fue el antiguo laboratorio de Sejima, que más adelante se quedó él. Y yo le estuve asistiendo principalmente en un encargo privado de vivienda unifamiliar, pero como en paralelo se estaban llevando a cabo tanto la rehabilitación de un antiguo granero del periodo Edo, como al mismo tiempo un proyecto de pabellón público que se está construyendo ahora, para el cual, por ejemplo, hubo que hacer un prototipo a escala 1-1 para ver cómo funcionaba, y al mismo tiempo también se estaban remodelando ciertas partes de la universidad, pues también tuve la oportunidad de participar en todos estos proyectos. Y ya, pues para finalizar, me gustaría sobre todo dedicar unas palabras a aquellos alumnos que están pensando en realizar prácticas o que tienen que hacerlas este año. Gracias a estar en el momento oportuno, en el sitio correcto, y a echarle un poquito de valor, tuve la oportunidad de mantener una breve conversación con Kazuyo Sejima, la cual me llevó al final de la conversación a conseguir de ella una tarjeta, un número y un contacto, que tres días más tarde me llevaron a una reunión con una chica de sana a través de Skype para acordar cuándo me podía ir unos meses con ellos. Os digo esto sobre todo para animaros, que no importa a dónde vayáis, si os vais a Japón, si os vais a Estados Unidos, si elegís otro país de Europa, el que sea, aprovechad todas las oportunidades que podáis, no os quedéis parados y sobre todo echadle cara, que otra cosa no, pero eso es muy español y seguro que os va a ir muy bien. Así que mucho ánimo con todo lo que os propongáis. Bueno, buenos días, yo soy Gonzalo Díez Bustamante, de Quinto de Arquitectura, y bueno, yo me he ido a Brasil, con otros dos alumnos de la Universidad Francisco Vitoria, bueno, otro que ya acabó el año pasado, y bueno, Sudamérica no es como Europa ni como Estados Unidos, es bastante distinto, Felipe creo que estuvo ahí unos años, y bueno, la forma de entender la arquitectura es bastante distinta, no estuve en ninguna gran ciudad, estuve en Santarém, que está en el Amazonas, con mil kilómetros hacia adentro, y bueno, mi trabajo estaba en Santarém, una ciudad, ya os digo, muy pobre, apenas desarrollada, y bueno, nuestra residencia alterdocha, que ya os contaré luego. Este éramos el equipo, Juanjo Izcorbe, que ya acabó, Álvaro Follana, que está ahí atrás, y yo, tres españoles ahí que, bueno, nos surgió la oportunidad de ir, y ahí nos fuimos tres meses, Juanjo sigue ahí trabajando, nosotros ya nos hemos vuelto. Bueno, residencial Moasara es una parte del proyecto Miña Casa Miña Vida, que es, bueno, lo conocemos como favelas, las cajas federales de ahí, sus beneficios económicos, tienen que reinvertirlos a la sociedad por una ley, y bueno, y salió este proyecto, que es para darle casas a gente que no tiene, o que vive en unas condiciones bastante pésimas. El complejo ya está bastante avanzado, lo rescató, entró en concurso a acreedores hace unos años, por una serie de motivos, y lo recuperó una empresa española, y pues en colaboración con esa empresa, pues nos llamaron si queríamos ir a echar una mano. Bueno, nuestro trabajo no fue de estudio de arquitectura, sino que más bien estamos en la parte de obra, ayudando a, de ayudantes sobre todo del jefe de obra, del jefe de producción, y aprendiendo sobre todo cómo funciona, que es una parte al final bastante importante de nuestra carrera, pero que al final muchas veces pensamos que simplemente nos reducimos a proyectar cuando hay que hacerlo real. Nuestro trabajo consistía de todo, teníamos una parte que era echar una mano, pues me decían, oye, necesitamos una pieza para tal, y diseñamos un molde, o igual, hacer una, para cribar la arena, pues lo mismo, nos cogíamos ahí, nos íbamos con ferralla y intentábamos hacer lo que pudiésemos. Y luego otra parte que era también, pues lo que era formación, pues eso, desde saber cómo funciona un laboratorio de hormigón, a fabricar bloques, y todas las partes. Y luego, bueno, y luego, lógicamente, también tienes una parte de ocio, que también estás en verano y hay que disfrutar. Pues éramos todo el equipo, que ya esto es la parte alterdochao, que llaman ahí el Caribe brasileño en pleno Amazonas. Parece mentira, pero los ríos ahí tienen, bueno, Amazonas en nuestra parte, 100 kilómetros de ancho, un par de islas en medio, pero, joe, aquí estamos acostumbrados como mucho al Duero, ¿no? o algo así, pues no, es una pasada. Baile típico de él, carimbó, pues ahí la gente, en vez de una discoteca, todos los días, a escuchar a la banda, a tocar. Cuando venía un DJ famoso, no iba nadie. Pero cuando, esto todos los días, pues sea, todo el mundo encantado. Como veis, el sitio es una pasada. Muy rural todo, muy rústico, unas maderas impresionantes, que ya podían pasar 10 años, con lluvia y con todo, que siguen durando. Y, bueno, lógicamente, como buenos españoles, teníamos nuestro bar, al que todas las tardes éramos fieles parroquianos. Y, bueno, y la plaza del pueblo, que era muy curioso, ¿no? Ver cómo los niños se iban ahí a jugar. La zona más segura de Brasil, por suerte, no es como aquí. La gente se impresiona al ver esto en Brasil, gente andando por la calle. Y, bueno, ya niños, ni te cuento. Luego, por ejemplo, estuvimos también unos días, yo me fui a Fortaleza, Álvaro Sefa, a Sao Paulo, y decirle a un taxista, oye, llévanme a este sitio y dice, no, no, yo ahí no me meto. El mismo taxista, aunque fuese con un coche blindado, es bastante inseguro, pero, bueno, al final, como decía, como decía Javier Zelaya, echarle cara y meterte en todos lados, intentar conocer a gente y que te ofrezcan volver o conseguir más prácticas. Bueno, más actividades, pues, meterte por el Amazonas a perderte, a buscar bichos, bañarte con pirañas, aunque sea un mal rollo. Y, bueno, aquí, pues eso, lo que os decía del río, que parece el mar, pero no, es el río. Y, bueno, yo estoy al equipo, Juanjo y nosotros, que lo hemos pasado muy bien. Y nada, muchas gracias. Hola, yo soy María Eugenia Riutort y quería contaros las prácticas que he estado haciendo este verano. Yo no las he hecho en un estudio de arquitectura, que es lo que suele ser lo más convencional, como el resto de mis compañeros. Yo las hice en un despacho de abogados en Ayuso y Asociados, que es el despacho de una de las profesoras de aquí de la casa, de Esperanza López, que la conoceréis en quinto. Es la profesora de la asignatura de legislación y yo decidí hacer las prácticas aquí, en Ayuso y Asociados, porque en la asignatura, al conocer el temario, investigar un poco más lo que era esa otra cara que tiene la profesión, pues pensé que era una parte que era muy importante y que realmente, en mi opinión, está bastante desconocida o nosotros teníamos bastante desconocida. Entonces, me apetecía bucear un poco más en lo que suponía esa otra cara. Como descripción, yo lo que hice allí fue trabajar con los temas legales de lo que es el ejercicio de la profesión. Pude hacer varias visitas a una vivienda para hacer la inspección de la IT y demás. Tuve también varias reuniones con clientes aprendiendo así también lo que es el trato más cercano, no solamente lo que es el trabajo interno de un estudio o de trabajo con compañeros y luego también aprendí mucho de lo que es la parte de la investigación porque un arquitecto, en mi opinión, no tiene que ser solamente liarse a producir, hacer plantas y demás, sino que también tiene que saber un poco dónde está trabajando y qué herramientas tiene para buscar información y para ver dónde, saber un poco dónde tiene que mirar. y por último, también hice parte de lo que es lo que aprendemos aquí con diseño gráfico, hice también el registro de la marca del despacho, entonces, pude hacer varias cosas que no son exclusivamente lo que es o lo que la gente tiene en mente que es un arquitecto que es hacer planos, construir y ya está. Los arquitectos, en mi opinión, somos gente que tenemos una formación muy completa y que podemos servir para muchas cosas. El primer caso con el que trabajé, como os comentaba, era la IT de esta casa, la IT de esta vivienda. Os cuento muy brevemente el caso, es una señora que es muy mayor, una anciana, viuda, tiene muchos hijos, dos incapaces, no tiene ningún tipo de formación, no sabe ni ir ni escribir y se presentaba la situación con una casa que está en un estado bastante malo y entonces se nos presentó este caso en el despacho y lo que teníamos que hacer era conseguir ayudas, fondos o ver cómo se podía conseguir que esta vivienda que ahora mismo tal cual está no pasaría la inspección de la IT, conseguir poder hacer las obras para que pueda pasar la inspección y a la pobre señora no le caiga el marrón que supone no pasar la inspección con la consiguiente multa y los demás problemas que tiene que empeorarían su situación. El siguiente caso con el que trabajé, ese edificio que veis en la imagen es la oficina de urbanismo que está aquí en Madrid esto fue por un caso que estábamos llevando de un arquitecto que hizo una obra en un edificio bastante representativo de Madrid y se encontró con que a las semanas de empezar la obra en la planta de arriba empezaron a salir unas grietas y demás y los vecinos de arriba echaban la culpa a la obra que se estaba haciendo abajo total que ha hecho falta ir a urbanismo bucear mucho en el archivo de la villa y demás para buscar la información de la vivienda y resulta que el arquitecto al final no ha tenido la culpa resulta que los de arriba se habían hecho duples cuando no se lo tenían que haber hecho y por eso le han salido las grietas otra consulta que hicimos fue con otra compañera arquitecta que tenía unos problemas con el contrato con el cliente y demás entonces también estuve ahí investigando temas de contratación también tuve que hacer una pericial para un igual otro edificio de viviendas en Madrid que tenían una serie de problemas en la comunidad y tuve que hacer yo el informe de la pericial y por último pues unas valoraciones de un terreno estos son unos terrenos en Zamora que por unos temas de unas inhabilitaciones y demás hay un conflicto en una familia y hacía falta valorar unos terrenos para poderlos poner a la venta y ver a quien correspondían y demás y tuve que hacer yo la valoración y nada por último como conclusión es que aunque no lo parezca son unas prácticas que están muy relacionadas con lo que tiene que ver el trabajo de arquitecto y que a mí me han servido para poder aprender más y bucear más de lo que es esa otra cara del trabajo del arquitecto que no es simplemente trabajar en trabajar en un estudio o producir planos sino que también es un contacto más social y es otra cara que también es importante conocer Bueno, buenas tardes a todos yo soy Eduardo de Quinto de Arquitectura bueno y proyecto Fin de Carrera ya nosotros tuvimos que hacer las prácticas laborales el año pasado y yo como alternativa a cualquier estudio de arquitectura me busqué una empresa de ingeniería para poder hacer las prácticas por indagar un poco más en el tema de las instalaciones de los cálculos de estructuras que hay muchas muchas veces que por unas cosas o por otras eso hay que subcontratarlo y bueno pues por profundizar un poco en esos temas entonces esto es el primer proyecto que yo estuve haciendo que participé en todos los procesos del proyecto tanto en la dirección de la obra como en el cálculo de la estructura y demás y bueno es un proyecto de una cubierta de climatización que como podéis ver es una nave antigua que se querían instalar unos equipos de climatización nuevos para un proceso de producción que necesitaba unas temperaturas determinadas y pasa se hizo una cubierta que pudiera albergar el peso de 30 toneladas que pesa la unidad térmica que se iba a instalar y bueno estuve tanto en el montaje de toda la estructura como en como en el montaje de todas las máquinas que tuvimos que poner una pluma grande y bueno toda la instalación de fontanería pasa y luego la conexión de todos los módulos que llevaba esa instalación pasa para atrás vale o sea has quitado muchas vale bueno había más diapositivas pero bueno principalmente lo que quiero deciros es que a la hora de elegir unas prácticas es importante que elijáis unas prácticas que os llenen pero también es importante que elijáis unas prácticas que complementen un poco la enseñanza que hemos tenido aquí en la universidad porque por ejemplo el tema como ya os he dicho de las instalaciones a la hora de luego desarrollar un proyecto tiene que ir muy ligado y yo creo que con la formación que tenemos aquí el tener un complemento de tres meses de estar trabajando en una empresa que solamente se dedica a hacer instalaciones pues es un poco bastante interesante y bueno nada más hola buenas mi nombre es Francisco García y he estado haciendo prácticas profesionales en 24 estudio 24 estudio es una empresa que se dedica a tres áreas distintas el primer área es el tema de visualización arquitectónica se dedica a hacer imágenes render y vídeos a distintos arquitectos han trabajado en el aeropuerto de Acapulco de Foster le hicieron el vídeo del proyecto luego aparte también imparten cursos tanto de área BIM del que ya han estado hablando y es muy importante este tema para el futuro y dan cursos de Revit de 3D estudio y de arquitectura paramétrica aunque no están muy solicitados ahora mismo y luego el último área que es en el que yo estuve trabajando estuve trabajando en el área de arquitectura yo en el área de arquitectura entré en julio a trabajar y empezamos a desarrollar una propuesta que les vino que era la reforma integral de un bar cerca de ópera esta es la imagen que cuenta un poco en lo que estuve trabajando empezamos desde cero tirando el restaurante abajo y la propuesta se hizo desde el principio en el estudio como una especie de concurso interno que entre los arquitectos que estábamos allí que casualmente gané yo y se desarrolló la propuesta en colaboración con el resto de arquitectos y acabaron muy contentos y bueno ese fue un poco el resultado del proyecto pero bueno no me dediqué solo a este proyecto también realizamos memorias impuestos tasas todo este tema que hay que pagar todo el papeleo también me encargué un poco de ello fue muy interesante luego aparte de este proyecto también desarrollamos reformas en pisos con todo lo que conlleva medir realizar propuestas volver a presentar papeles etc y luego hice un parón para los exámenes de septiembre y cuando me reincorporé nos reincorporamos con otro proyecto que nos llegó que era una casa de lujo en Ibiza que sería la correspondiente de la planta que se ve ahí en pantalla también de nuevo fue esto una colaboración con un estudio local que nos llegó hace un mes o algo así un poco menos se desarrolló una propuesta se les ha enviado y ahora están barralándola a ver si se va a llegar a construir o no luego también hicimos reformas de casas reformas aisladas como estos planos de aquí pues un poquito lo que hay que lo que hay que presentar y por último ahora estamos haciendo una ampliación del estudio y en eso también estoy metido yo en el ajo por así decirlo y luego aparte de todas estas cosas que os he contado tienen varias marchas varias casas en marcha y lo que hemos hecho también ha sido un poco labores de supervisión de las obras y esto es lo que yo he estado trabajando este verano Hola yo soy Carlos Jolí estudiante de quinto de arquitectura y os voy a contar cómo ha sido mi experiencia en las prácticas profesionales sobre todo cuál ha sido mi sensación porque cuando a mí me dijeron que íbamos a tener prácticas profesionales pues al principio me acojoné digo joder qué sé yo qué voy a hacer y qué me van a mandar pues tampoco quiero pasar vergüenza ¿no? y nada pues cuando empezaron las prácticas Manuel nos dijo que había una bolsa de empleo muy buena pero como así que mandásemos currículum donde a nosotros de verdad nos interesaba y tuve la suerte que me contestaron de uno de los sitios que mandé de FIARC y otra de la suerte que tuve que estaba en San Sebastián y tuve que salir de Madrid para ir allí obviamente tuve que hacerlo en verano porque si no era imposible bueno el estudio estaba situado en frente de Ondarreta al oeste de La Concha y para mí fue una experiencia inolvidable vamos ir todas las mañanas a trabajar y tener que pasearme La Concha ya podía tener el peor trabajo del mundo que era un gustazo ya más que era verano una de las cosas más bueno cuando yo llegué me presentaron a mi jefe y directamente él ya me mandó a mi tutor mi tutor me mandó con un arquitecta que tenía un proyecto de rehabilitación y cambio de uso de una primera planta de un edificio de viviendas que querían hacer un hostal y bueno pues yo el primer día no sabía qué hacer no sabía cómo iban las cosas allí y mi compañera me dijo bueno tú tienes que hacer los planos de saneamiento y bueno de qué, cómo y cuándo no sabía pero ya directamente el primer día pues me dijo cómo se hacían las cosas cómo iba el tema que ya tenían todo muy organizado con sus plumillas sus tipos de archivos que si tenía algún problema pues podía mirar en su base de datos a ver cómo se hacían los hostales y todo y bueno es eso una vez que empiezas es ir cogiendo el ritmo todo lo que no sabes ir preguntando pero eso que no tengáis miedo porque yo lo tenía o sea yo de verdad yo a ver más que miedo era curiosidad porque no sabía qué iba a tener una vez que llegase al estudio pero aprovechar la experiencia o sea porque yo he salido de allí contentísimo yo estaba con la universidad un pelín parado me faltaba un poco de motivación y es lo que me ha dado motivación o sea yo gracias a esto ahora quiero terminar ya y en cuanto pueda ponerme a trabajar tener un horario estar de nueve a siete y media ni que tengo clases del segundo cuatrimestre que es por la mañana y otro por las tardes nada un horario fijo tranquilidad una vez que sales del trabajo tu vida y hombre cuando después tengamos nuestro propio estudio pues sí habrá que echarle lo que haya que echarle pero es un gustazo así que nada y sobre todo empezar cuando podáis porque yo ahora me arrepiento de que solamente tiene unas prácticas ya estoy en quinto y lo siguiente no va a ser ni prácticas ni nada trabajar becario lo que sea pero desde primero empezar con las prácticas así que nada muchas gracias aplausos no va a ser Gracias por ver el video.